Le faltan ideas para poder ir a debatir a un escenario nacional como ese. Los demás candidatos presidenciales invitados expresaron por escrito, de manera pública además, su disposición a participar, especialmente el candidato nuestro. Efectivamente, así lo hicimos notar, no solamente por escrito, sino en diferentes exposiciones públicas. Lo que no quería que sucediera es algo similar al 2016, donde nuestro candidato participó de un debate sin oficialistas. Entonces, era un debate de opositores. Pierde un poco de sentido porque no se puede contrastar ideas. Aquí solamente hay una sola persona que evidentemente, y ustedes lo saben, el miedo tiende a ser libre. Y ocupó al oficialismo porque no tienen ideas que puedan presentar frente al país. No solamente ha sucedido con el debate, ha sucedido, por ejemplo, con el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que es tradición, que tampoco acudió porque se le iban a hacer preguntas. Solamente estaría en la disposición de acudir al encuentro de hoy de los industriales del país, porque en la metodología que se escogió no había preguntas. Y nosotros como organización, para mantener claro el interés del empresariado nacional, que siempre ha tenido una vocación de esta naturaleza, estamos a la disposición y nuestro candidato acudirá. Pero un escenario donde no habrá preguntas. Ese es el candidato y la propuesta del oficialismo que se quedó sin ideas para presentarle al país. No, no. Vendrá una guerra de encuestas en República Dominicana. El único partido que todos los días, y su candidatura presidencial, juramenta nuevos adeptos, incluyendo el del PLD, es el Partido Revolucionario Moderno. Es más, este es el mejor de los ejemplos. Me hacían la pregunta el pasado jueves, en Barahona, producto de una encuesta que salió a nivel nacional. Y curiosamente ese día se juramentaba, o lo juramentamos, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana de Bauruco, donde el candidato oficialista está levantando un proyecto turístico inmobiliario de importante nivel. El crecimiento del partido y de la propuesta presidencial de Luis Abinader es indetenible. Y todos los días hace muestra de cómo miembros, como estos, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dan un paso a favor del cambio. Han intentado hacer todo. La inversión pública en este proceso, que se confunde entre la crisis y la política, ha sido infinita. Sin embargo, el mercado electoral no ha cambiado porque el pueblo dominicano quiere un cambio y sabe que esas ayudas del oficialismo son propias del Estado Dominicano. Pueden hacer cuanto estén su haber y el resultado irrestricto de un pueblo como el de nosotros se va a propiciar un cambio en República Dominicana. Yo sé que han sido muy buenos distribuyendo salami con la cara de un candidato presidencial o de una funda de pansobao. Nosotros también queríamos saber, frente a una crisis como esta, cuáles son sus ideas para poder salir de la crisis sanitaria que nos asiste. O cómo puede hacer que el país se inserte en el mundo de la tecnología del siglo XXI. Queríamos saber las ideas del candidato oficialista sobre la educación en República Dominicana o el sistema de salud. Sin embargo, ha querido esconderse en el salami como propuesta política fundamental de su campaña. Mire, existe un test que es el que es más oportuno para poder medir la necesidad de un Estado de emergencia. Los Estados de emergencia son Estados de excepción que deben de tener una corta duración porque como muy bien ha expresado, hay tratadistas de diferentes naturalezas. Como se le da el poder a un individuo para poder limitar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todos, tiene que ser por muy corta duración. El test que se utiliza está basado en tres pilares. Primero, un grado de proporcionalidad. Las medidas necesarias para contener la crisis obligan a un Estado de emergencia. Bueno, parecería que en República Dominicana no es así porque el gobierno comenzó un descalonamiento de las medidas y aperturó, por ejemplo, la semana pasada todos los centros comerciales del país para el Día de las Madres. Entonces, parecería que esa proporcionalidad no es necesaria. En segundo lugar, hace falta una base constitucional de peso o una justificación constitucional. También parecería que ha perdido sentido porque el gobierno sigue pidiendo más tiempo del que se permite. Las propias normas en República Dominicana indican que un Estado de emergencia no puede ser sino menor a la última prórroga. Y en este caso sabemos que la última fue de 15 días. No puede ser de 25. Pierde también contenido o base constitucional. Y por último, la fiscalización por parte del Congreso de los Estados de emergencia. Y en ese eslabón también hay una gran fragilidad. No solamente porque el Congreso quizás no ha hecho la labor más oportuna en su rol de fiscalización, sino porque los informes que ha mandado el gobierno al Congreso no es más que haber recogido los periódicos nacionales, virtualmente graparlos y enviarlos. No hay profundidad en los informes. No se nos narra el contenido ni la fórmula que se han hecho, por ejemplo, las compras y contrataciones de insumos públicos que han habido ya siete o ocho escándalos que se han generado como eso. Y no hay una ruta crítica de cómo salir de la crisis, sino más que una descripción periodística de lo que ha hecho el gobierno dominicano. Por tanto, la justificación del Estado de emergencia va perdiendo un tanto sentido. Y por último decirle, no hace falta un estado de emergencia para que el gobierno pueda mantener la salud de la gente, que es lo primordial, porque hay otras herramientas legales sobre las cuales se puedan tomar las medidas para salvaguardar la vida de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Gracias. 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 Gracias.